Comenzamos una actividad de la mañana en este día lunes, inicia semana 6 de septiembre de 2021. Aquí estamos en el local de Don Carlos Servicio Europecario. Vamos a charlar un ratito con Carlos Rodas, quien es el propietario. Bueno, vamos a conocer un poquito más de la actividad, de la importancia de la empresa aquí en nuestra localidad. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, buen día para toda la audiencia tuya. Bueno, estamos iniciando, ya hemos abierto hace tres meses, estamos cumpliendo tres meses de haber inaugurado este local. Considerando una importancia necesaria, digamos, para lo que es el desarrollo de las actividades agrícola del pequeño y mediano productor. Por eso veíamos una necesidad de iniciar esto. Y a su vez, trajimos la parte de nutrición animal con la gente de Conecar. Un desarrollo de la empresa interesante, toda la línea de productos de bovinos, porcinos, la parte de aves. Entonces, consideramos necesaria, digamos, la presencia de una empresa que cuente, perdón, con toda la línea de productos completos y además con un asesoramiento que nos estamos brindando gratuito, tanto en la formulación de dieta, en el análisis de las dietas, además, digamos, de ir a los campos, acompañar a los productores. Estamos trabajando mucho sobre eso. Bueno, después hoy, también lo que es la campaña, lo más fuerte ahora, estamos trabajando mucho sobre la campaña de sorgos. La verdad que se está vendiendo muy bien todo lo que es sorgos forrajeros, fotosensitivos, graníferos, fertilizantes también. Y, bueno, también la parte hortícola, estamos también trayendo bastante semillas para acompañarla. Para que, más que nada, la idea nuestra es que el productor de Feliciano no pueda o no deba salir del pueblo, digamos, teniendo todo acá. Entonces, esa fue nuestra propuesta más fuerte, digamos, y desde ahí partimos. O sea, veíamos una necesidad de que el productor se iba mucho afuera para poder trabajar. Entonces, trajimos empresas que quieran desarrollar la zona, digamos, para poder competir también, bueno, con nuestros colegas de los pueblos o de las ciudades de alrededor, ¿no? Tanto La Pacha, Jajarí y demás. Así que, bueno, estamos en esto. La verdad que es un trabajo muy duro, muy duro. Lo hacemos, sumamos personal de acá de Feliciano, sumamos, bueno, lo que es la parte de presupuesto. Trabajamos mucho con cotizaciones, clientes directos, facturación directa con nuestras casas, digamos, que lo trabaja Lucas Moretti, que es uno de nuestros secretarios acá. Bueno, después está Rocío Lena, la parte administrativa, facturas y demás, que son los dos personal, el personal puntal, digamos, que tenemos dentro del galpón en el día a día. Y después, bueno, Martín Gastadli, que es el ingeniero que labura conmigo, socio mío acá. Con él hacemos, más que nada, la parte más fina, más específica, digamos, lo que es nutrición. Después viene Rodolfo Consolín, lo que es nutrición animal, que viene el nutricionista de Conecar. Y, bueno, después también lo que es consultas particulares, siempre se tratan, siempre se trata de resolver el problema al productor, que esa es un poco la idea. Ramiro, disculpa, ¿cómo es el tema de la actualización de los productores? Usted también, como decís, brindan algún tipo de asesoramiento, van al campo, hay planificado por ahí reunirlos con el protocolo y, bueno, brindar algún tipo de charla, capacitación, actualización sobre productos, cómo trabajar o cómo optimizar también el terreno. Bueno, sí, bueno, lo que es charlas, estamos armando ahora, casualmente recién terminamos en media hora, 15 minutos, lo que hay, digamos, para brindar una charla, que va a estar destinada a nuestros clientes y, bueno, cualquier productor que le interese saber y conocer, que la va a brindar nuestro nutricionista, va a ser a través de Conecar Nutrición. Va a ser, de momento, lo que está planificado, va a ser acá en el Bicentenario. Va a ser, hasta ahora, digo va a ser, o demás, porque es lo que tenemos planificado de momento. Vamos a ver cómo vamos avanzando más sobre la fecha, pero de momento sería el viernes 24 de septiembre, la fecha pactada para realizar esta jornada, que va a ser, más que nada, de presentación de productos nuestros. Y, bueno, después, sobre todo, lo que es el manejo. Yo quiero, hacemos mucho hincapié sobre lo que es el manejo y el uso de los productos, ya que, digamos, tenemos un productazo muy, muy, muy bueno. Y, bueno, estamos compitiendo hoy con Provini, con Tecnal, con Santa Silvina, que son empresas de primera línea. Nosotros estamos dentro de ese pelotón de empresas. Así que, bueno, ese es un poco el trabajo. Después, sí, hay planificado, por ejemplo, con Dolmario, nuestra casa principal en lo que es Semillas de Maíz es la gente de Dolmario. Somos distribuidores oficiales de Dolmario, acá en lo que es Departamento La Paz, Feliciano Federal. Y, bueno, Dolmario, la verdad que nos ha brindado una oportunidad muy linda. Y, bueno, estamos trabajando ahora con ensayos. Por ejemplo, en Ombú, estamos haciendo ensayos, vamos a hacer algo en San Jaime, La Paz, acá en Feliciano. Que, de hecho, ya estamos haciendo, hicimos los ensayos del trigo, en realidad, del anterior. Tenemos ensayos que nos han acompañado varios productores, varias instancias grandes. Y ahora pasamos a Maíz, que estamos, bien del piso se va a estar sembrando. Y, bueno, después hay muchas de los semilleros, lo que es Praderas, también lo tenemos con la gente de Picasso. Hay un proyecto de desarrollo como para trabajar y asesor a todo lo que es Praderas y demás para que el productor pueda acceder. Ese es nuestro desafío, que el productor tenga a disposición, digamos, la disponibilidad de los productos para poder trabajar. Estás hablando o hablando sobre los productores en grandes inspecciones de tierra. Pero también hemos visto aquí la venta de pequeños para pequeños, medianos productores también. Inclusive la huerta familiar, también esos productos se encuentran aquí. También lo tenemos. Todo lo que es la parte hortícola también lo tenemos. Se está trabajando mucho. Oye, ma, ahora estamos por hacer un pedido nuevo de semillas, porque me dice Lucas que estamos quedando con poca semilla. Con lo que es la parte hortícola tratamos de trabajar, porque estamos en un proceso, digamos, ahí de abrir una cuenta con el semillero, uno de los semilleros más importantes del país, que es CAPS. Entonces el desafío con eso es que todo el productor hortícola también lo mismo, no tenga que acceder o no tenga que irse afuera para poder realizarlo. Lo tiene acá y la verdad que de a una medida, dos medidas, la verdad que va marchando. Y bueno, la idea es también a ese productor, a través del semillero, brindar charlas como para que el productor, digamos, también pueda afinar un poco la puntería, por así decirlo, en lo que es la parte de producción. Los productos de Conecar lo ubican en el comercio aquí de nuestra localidad. ¿Se puede encontrar? Sí. Bueno, estamos con un proyecto muy interesante, que es el desarrollo de lo que es la parte mascotas, alimentos de perro y gato. Lo estamos desarrollando a nivel local, acá en Feliciano. Estamos yendo a Algo en La Paz, San Gustavo, San Jaime, Chajarí. Y estamos con un proyecto de desarrollo, digamos, en todo lo que es alimento de perro y gato. La línea es una línea estándar, digamos, la línea adultos. No hay chico, no hay mediano, ni cachorro, ni nada, digamos. Conecar en realidad es una empresa que se dedica a formular productos muy desarrollados en la parte de bovinos. Está toda la parte forrajera y dentro de eso lo último que se patentó es Conecan, que es el alimento para perro, y Conefil, alimento para gato, que la verdad es un producto muy, muy bueno. El tema es, por ahí, bueno, no lo trae nadie acá, lo somos nosotros los únicos. Entonces, estamos armando un proyecto de distribuidores, digamos, para que cada comercio acá también, si lo necesita desde el kiosco más chiquito hasta el súper más grande, que lo tengan en stock acá en el galpón, lo vienen, lo buscan, no hay ningún problema. Y le armamos un precio para que ellos puedan competir. Justamente, el negocio local está frente a la estación terminal YPF, allí estamos viendo entonces. Entonces, hay dos números de teléfono, horario se ha modificado, justamente con el tema de temporada, ¿no? Y nosotros sí, veíamos una necesidad más que nada por nuestras empresas que tenemos acá dentro. Tanto Don Mario, Conecar, la gente de Yara, también lo que es Fertilizantes, Picasso. Tenemos horarios muy, veníamos trabajando muy, digamos, a contrahorario, por así decir. Arrancábamos de 8 a 12 y de 4 a 20. Entonces, cuando todas las empresas nuestras que están acá dentro laburan de 7 y media a 6 de la tarde. Entonces, implementamos ese horario, es un gran desafío para nosotros, porque la verdad que no hay muchos comercios acá que estén laburando de esta forma. Así que, bueno, vamos a ver, es un desafío cultural también, de que el productor de campo que necesite, también después me puede llamar a mí, no hay ningún problema de que esté acá, le podemos resolver el problema si necesita algo fuera de horario. Pero, más que nada, los horarios nuevos ahora van a ser, son, a partir de hoy, desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos de corrido. Así que, bueno, la idea también es poder ofrecer, digamos, en ese tiempo donde el productor, que justo sale del campo, que justo sale a las 12 y media y no llega porque se le cierra el comercio, que se quede tranquilo que va a estar abierto. Así que, lo que necesite, vamos a estar acá. Así que, bueno, eso es un poco lo que se está trabajando. Ahí está. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el aporte también para Ideas, para Caballo de la mejor manera, ¿sí? Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a toda la audiencia.